Cuando empezamos teníamos 24 jugadores y jugadoras y un cuerpo técnico, éramos cuatro técnicos los que empezamos trabajando. Teníamos claro que ese era el primer paso de una actividad que tenía mucha proyección de futuro y así se fue dando. Rápidamente pasamos a 36 jugadores, 44 la próxima temporada, la temporada pasada fuimos 62. La proyección va hacia adelante y seguimos manteniendo las ideas bien claras. Estos cinco años lo que han vivido todos los participantes y todos los jugadores del equipo, creo que el trabajo es bueno y creo que han disfrutado y hemos logrado los objetivos que teníamos y que seguimos teniendo y es que ellos disfruten de una actividad y que a través del fútbol y lo que le podemos ofrecer de Fundación Valencia Club de Fútbol vivan experiencias maravillosas y crezcan. El orgullo que sentimos de formar parte de este proyecto tan chulo, tan bonito, tan cargado de sentimiento, tan de fundación. Sentirnos muy agradecidos de formar parte y con muchas ganas de seguir trabajando en esto que tanto queremos. Fue un buen cambio de primer año ahora, si fuera en el Nortido, porque damos fines de semana, si podemos, y hagamos un poco de fútbol, de entrenamiento con los jugadores, de Teres Pineros, en mi otro grupo de Valencia jugaban, y le dije a mi tenero si podían ir, dijo que sí, pues cogí un chándal de Valencia en el año pasado y fui para allá, para ver otro grupo, para animarlos o para echarles una mano, si tal, y eso, y le eché una mano y tal, le pasé bien, sin jugar y sin nada, pero le pasé bien. Yo entiendo que no hay otra manera de trabajar en este ámbito que no sea implicándose al máximo. Todo nuestro cuerpo técnico estamos implicados al máximo con ellos. Por lo tanto, en momentos difíciles como en que hemos vivido de pandemia, estuvimos allí dando todo lo que pudimos. Esto es una familia, pero es una familia en la que realmente nos vinculamos, tenemos una relación estrecha con los padres, ellos nos comentan cosas, y todo esto genera lazos, lazos muy fuertes. Así que durante la pandemia, evidentemente, perdimos muchas cosas, pero también ganamos otra, y creo que la respuesta fue muy buena y que realmente mantuvimos los lazos intactos. Un honor, la primera vez de Uchi de Valencia, estaba, bueno, quería apuntarme. Si todo nos gusta, si estoy jugando, todo el rato estoy pasándome bien. Si marcamos un gol, le pegamos un raso y decimos, va, chavales, nosotros podemos, tal. Y si alguien hace un corte o algo así, decimos, va, no, chavales, que la próxima le puedes tirar la pelota, tal. Le animamos mucho. Yo creo que la implicación del Valencia a través de la Fundación es fundamental. Hace algo más de cinco años se decidió hacer una apuesta firme, permanente, para hacer actividades de todo el año, donde se pudiera llegar a mucha gente con una apuesta de futuro. Había que dar un paso al frente y el Valencia a través de Fundación lo hizo. Hizo una apuesta muy fuerte. Yo particularmente me siento tremendamente apoyado y sé que tengo al club detrás y a Fundación detrás para lo que haga falta. Y evidentemente esto nos permite tener actividades como poder entrenar en Mestalla, cosa que hicimos hace pocos días y que es un momento de gloria. Hacer otro tipo de actividades como el Tour, salir al campo con el primer equipo, venir a ver partidos cuando se podía. Y ser parte del Valencia Club de Fútbol, ¿no? Que para todos nosotros es muy importante y para nuestros chicos, como para nosotros los técnicos, llevar el escudo en el pecho es un orgullo. Apareció la Liga Genuine, que es otro paso de gigantes a la inclusión, a favor de la inclusión, a través del fútbol. Nosotros fuimos pioneros, estuvimos allí desde el primer día. Un efecto de visualización y de visibilidad tremendamente importante con el altavoz de la Liga y de todos los clubes que participamos. Y que cada vez más seamos una sociedad más allá de las capacidades que tengamos cada uno. La jornada que jugamos de Liga Genuine en Paterna fue un fin de semana inolvidable, súper intenso. Compartir con nuestros chicos una actividad, además esto es un momento top, ahí vienen 36 equipos con 20 jugadores por equipo. Es una barbaridad, hay una energía ahí brutal. La Ciudad Deportiva fue un espectáculo. Lo que sirvió esos días fue estupendísimo. Yo viví esa sensación, viví que trajimos una fiesta a la Ciudad Deportiva, que vivimos una fiesta y que todos los que estábamos allí nos empapamos del sentimiento Genuine y de nuestros chavales. Y creo que así hay que vivirlos y disfrutarlos. Hemos participado y hemos realizado actividades conjuntas con la Academia Valencia Club de Fútbol, con el femenino, con la Asociación de Futbolistas, con el primer equipo. Es que nos sentimos recogidos y parten. Al final somos el equipo oficial del Valencia y así lo sentimos y somos parte del club.